Este martes, los diputados a la Asamblea Nacional recibieron una detallada explicación sobre la labor del Partido Comunista de Cuba tras su octavo congreso. La presentación estuvo a cargo del miembro del Buró Político y Secretario de Organización y Política de Cuadros, Roberto Morales Ojeda. El dirigente partidista enfatizó en que todo lo realizado en este periodo persigue fortalecer la vida interna del partido, hacerlo más democrático y participativo. El seguimiento a la implementación de la tarea de ordenamiento con sus aciertos y desaciertos y el cumplimiento de la implementación de las medidas económicas para enfrentar la actual situación han estado en el centro de la atención del partido y del gobierno. En medio del complejo contexto en el que se desenvuelve la economía, se ha continuado avanzando en la estrategia económica y social, implementando 210 medidas de las 314 aprobadas en su actualización. El redimensionamiento de las formas de participación popular, el aseguramiento político a los procesos de consulta y referendo del Código de las Familias, la labor en materia de política exterior para hacer más sólidas las relaciones con partidos amigos, la búsqueda de una gestión económica más eficiente y sostenible, la urgencia de comunicar e informatizar con conciencia y precisión, así como el empleo de la ciencia y la innovación para destrabar procesos y problemáticas sociales, son despelos que mueven a la organización de los comunistas cubanos. El viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, al hablar ante el plenario reiteró que la empresa estatal socialista sigue siendo el principal actor económico y por ello tiene que ser más eficiente y capaz de cubrir las demandas de la población y el país. También llamó al despegue y estremecimiento del sistema empresarial estatal para el bien mayor de la sociedad. El perfeccionamiento de los actores económicos en los cuales estamos involucrados tiene como centro el potencial de las empresas estatales socialistas. Es el sujeto económico principal, es el que tiene que llevar el liderazgo en la producción de bienes y servicios y es la que tiene que tener la autonomía, la que tiene que ser eficiente, la que tiene que ahorrar resultados, la que tiene que tener productividad. Los diputados respaldaron las intervenciones e instaron a seguir dando pasos más profundos para mejorar la calidad de vida de las personas y consolidar el rol de las organizaciones políticas y de masas para el sostenimiento del proyecto social cubano. En estos momentos estamos atendiendo fenómenos sensibles en varios de nuestros barrios. De hecho, hoy en la página 3 del ramo está dedicada a una infografía donde se advierten sus alcances en los 65 barrios de la ciudad. Es impresionante cómo en poco más de un mes se han realizado más de 24.700 acciones en diversos sectores, reconstruyendo un tejido social lastimado por problemas acumulados, pero que se ha ido revitalizando, reenergizando y generando participación, compromiso y, por supuesto, bienestar. Aún persisten situaciones que pueden estar frenando nuestros resultados y yo creo que un gran cúmulo de esa situación va a dividir a que a veces no da la mano a las nuevas facultades y prerrogativas que se le han otorgado al sistema empresarial con las actitudes y actitudes de nuestros empresarios, sobre todo en la base. Recientemente se hizo un análisis de los problemas que tenemos en los barrios y en los policías con casas de cultura, con las escuelas de arte, con todo lo que tenemos que levantar, con los museos y todo lo que ha integrado en ese trabajo en la comunidad. Inclusivamente es un trabajo arduo que tenemos que hacer todos con mucha participación, con mucha integración, escuchando ese diálogo en los barrios, ese diálogo que preside nuestro presidente de la República y que se lleva a todos los partidos de la sociedad. Tiene que ver con eso, escuchar para trabajar en conjunto. A la jornada matutina asistieron Miguel Díaz Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, y Esteban Lazo Hernández, titular del Parlamento cubano. En la tarde sesionaron las comisiones de asuntos económicos y de constitucionales y jurídicos con vistas a la conformación de los proyectos de dictámenes que serán presentados en el séptimo periodo ordinario de sesiones, que iniciará mañana 27 de octubre. ¡Gracias!